Este de tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco por verte bailar Mata la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Bailas morena, combinamos como mar y arena Aquí te luces y yo sin las prendas Espero que entiendas El ojo de tus sonrisa me enamora Que besos pasan las horas Conmigo no estarás sola El ojo de tus sonrisa me enamora Que besos pasan las horas Conmigo no estarás sola Que bien me jodela lo que compra en el mall Y el canelita sin usar bronceadora Parte mojito y se pasa en alcohol Ay, es que me da alcohol Lo hicimos en Medallos y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos pues traila Vamos pa' la playa Olvida la toalla Olvida la toalla Sabes pa' que guacho no falla Morena, ven baila Sexy, ven baila Si tienes amigos pues traila Vamos pa' la playa Olvida la toalla Sabes pa' que guacho no falla Mirando el reloj Sé que te busco la toalla Pero me desespero Por tu pena la verte no puedo Hoy soñé con tu corazón En tu cama estoy preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañera Ah, de que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidia'o Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado De que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado La fantástico pa' la mila chonca'o La super grisa nunca me tapaba Al ojo de tus sonrisa me enamora Te beso y pasa las horas Conmigo no estarás sola Hey, yeah, yeah Al ojo de tus sonrisa me enamora A ver si pasa las horas Conmigo no estarás sola Hey, yeah, yeah Al ojo de tus sonrisa me enamora Te beso y pasa las horas Conmigo no estarás sola DJ Martin